Porque sin ti, se me hace difícil seguir Viviendo en esta soledad Esperando mi amor, esperando mi amor A que vuelvas a mí Devuélveme la vida Devuélveme la vida Presiento que se acerque el día Porque mi amor no volverás Y aquí estoy yo Devuélveme la vida Devuélveme el regalo de tu amor Presiento que se acerque el día Que mi amor tú volverás Mi amor tú volverás Mi amor tú volverás Y aquí estoy yo Esperando tu regreso De tanto ansío Y aquí estoy yo Mirando cuatro paredes Y este bello vacío Y aquí estoy yo Pasan las horas, pasan los días y años Y aquí estoy yo Y con tu cariño, mamita, yo sigo soñando Y aquí estoy yo Ven, devuélveme la alegría que se fue contigo Y aquí estoy yo Ven y vuelve a mí Mi impaciencia se está acabando Y aquí estoy yo Mi corazón te sigue llamando Mi corazón sigue teniendo Y aquí estoy yo El desabono buscando Ven y vuelve a mí Y aquí estoy yo Y aquí estoy yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!